Acerca de lo de la cervecera, ya quedó claro, de manifiesto, que esa planta no puede construirse en Mexicali, porque así lo decidió la gente y en la democracia el pueblo manda. Entonces, se llevó a cabo una consulta, la gente dijo no a la planta y no se van a otorgar permisos del gobierno federal para que opere la planta. Ahora, esto que quede claro, yo hablé ya con los directivos de la planta, quedamos de que se iban a buscar opciones, pero no en Baja California, buscar opciones donde hay agua, ya no seguir impulsando este tipo de actividades industriales en donde no hay agua. Ahora, el 70 por ciento del agua del país está en el sureste, ahí está el Grijalva, ahí está el Papaloapa, ahí está el Osumacinta. Quieren poner plantas para producir cerveza, ahí damos permiso, porque ahí hay agua. Pero en el desierto no podemos hacer eso, allá en la laguna no puede seguirse fomentando la industrialización a partir del consumo del agua, no hay. Entonces, tenemos que cuidar el agua y ya no es el tiempo de que se conseguían permisos mediante sobornos, ya no gobiernan los de antes. Ya que no les extrañe, ya esto ya cambió. Entonces, hay quienes insisten, insisten, insisten y le andan buscando y quieren darle la vuelta y piensan que nos vamos a cansar. Ahora, ya hay algunos, ya hay algunos, he escuchado, que dicen, bueno, ni modo, pero esto no va a tardar. Pues sí, así es la democracia, yo voy a estar hasta que el pueblo quiera, pero mientras esté, va a haber honestidad, va a haber orden, va a haber justicia, no va a haber influyentismo. Y va a haber separación entre poder económico y poder político y el gobierno va a representar a todos. Entonces, ahí vienen las elecciones, el año próximo, luego en el 2000 viene la revocación del mandato y en el 24 también. Muy bien, porque si salimos adelante con la revocación del mandato, pues ya hasta el 24, porque no va a haber reelección. No, no, este, me voy a quedar, soy maderista, es sufragio efectivo, no reelección. Entonces, tienen la oportunidad, entonces, hacen bien en irse ya resignando de que creo que son cuatro años lo que me falta. Entonces, pero en estos cuatro años no vamos a ceder. La gente no se eligió para cambiar, para transformar, es que abusaron. Iba yo a Baja California y pasaba por la rumorosa y me daba un coraje, primero, que ponen los tubos de agua y los pintan de azul, porque los hace el gobierno que surge de un partido. Pero iba yo a los pueblos, no solo en ese caso, llegaba yo a un municipio y esto lo pueden constatar, el palacio municipal pintado de azul. Hasta las banquetas, las luminarias, ya entraba yo, aquí gobierna un partido. ¿Qué tiene que ver el palacio municipal? Como un partido. Si es un edificio público. Bueno, luego, ahí mismo en la rumorosa, los ventiladores. Imagínense, es una zona única en el mundo, bellísima. Y le meten los ventiladores para generar energía eólica, contaminando todo el paisaje, negocios, corrupción. Y luego, lo de la cervecera. Si no hay agua, no hay agua para el consumo de la gente. ¿Y cómo una planta cervecera para exportar el agua? Porque la planta no es para que se consuma la cerveza en Baja California. Es para venderla del otro lado. Entonces, ¿quién da los permisos? ¿Cómo se dan esos permisos? No es lo mismo. Entonces, que se sepa de que no hay autorización para esta planta, porque así lo decidió la gente. Además, votaron libremente. Y que el pueblo se equivoca, sí, pero se equivoca menos que los que imponen que los autoritarios. Y el pueblo no se equivoca en este caso, o sea, es correcto. ¿Qué cuentas se les va a entregar a las nuevas generaciones? ¿Qué les vamos a decir? Entonces, sí necesitamos el crecimiento económico, pero cuidando el medio ambiente, no derrochando, no quedándonos con la herencia de las generaciones futuras. Ahora un día les vamos a presentar el proyecto del lago de Texcoco. Es una belleza el parque, el lago de Texcoco, toda la recuperación que se va a hacer del antiguo lago. Ahí donde querían hacer el aeropuerto, ya está autorizado el proyecto y es algo muy importante, histórico. Es como la nueva Tenochtitlán, toda la reconstrucción de esa zona del lago de Texcoco. Presidente, ¿tuvo usted la reunión con los representantes de Constellation Brand? Sí. ¿Y en qué quedó? ¿Ya aceptaron emigrar para el sur? No, quedamos en qué íbamos a hablar, pero yo sí les dije con mucha claridad de que la planta no se podía poner en Mexicali. Pero esto que tú dices, ya lo he escuchado, no, o sea, es cierto, le andan buscando la vuelta. Entonces, qué bien que me preguntas para que los de Baja California ya sepan de que no hay autorización, no hay permiso con ese propósito. porque están insistiendo. Me han mandado algunos proyectos alternativos, supuestamente, en donde resuelven el problema. No, ¿cómo voy a ir yo en contra de la voluntad de la gente? Ya que se busquen otras opciones. Además, yo les dije a los directivos de que no se podía y les expliqué y les dije que era un gobierno nuevo que los habían engañado o que ellos habían aceptado las reglas de antes, pero que no eran las reglas más adecuadas, correctas. Que era el influyentismo, el hacer negocio a costa de lo que fuese, arreglarlo todo arriba sin tomar en cuenta a la gente. Entonces, que eso ya se terminó. Pero sí hay forma de resolver el problema, de compensarlos en el sentido de que tengan permiso donde haya agua, donde haya condiciones. Dicen, bueno, es que se pierden empleos. No, no, no. Se puede hacer en otro lado y se van a generar empleos y hay que buscar opciones. O sea, por ejemplo, si es para la exportación, ahora se están desarrollando todos los puertos del Golfo. Cuatzacoalco se está ampliando, se va a modernizar. Se iba a playa en Campeche, frontera en Tabasco y es la costa este de Estados Unidos en donde no no se tiene mucho intercambio comercial. Todo es a California y tenemos posibilidad de tener más intercambio con la costa este de los Estados Unidos y con barcos, que es también transporte barato de productos. Entonces, sí hay opciones, sí hay alternativas. Gracias, presidente. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Muchas gracias. No, ya no hay lista. No, no se vayan.